Después de ocho meses de obras, por fin han terminado esos trabajos que pretendían reurbanizar este entorno que están viendo a mis espaldas, el entorno de la Basílica de la Macarena. Tan solo a unos días de que comience la Semana Santa, dice el Ayuntamiento, que por fin le ha devuelto una plaza muy importante para todos los sevillanos. Una nueva plaza peatonal con arbolado y dotada de accesibilidad universal para todos los ciudadanos. Así es esta nueva plaza pública que ha sido inaugurada esta semana por el alcalde Juan Espadas. De esta manera se ha convertido la zona en un lugar de paseo para contemplar uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. El nuevo espacio configurado se ha desarrollado en una plataforma única y con un pavimento de granito gris, con encintados en tono rosa. En el trazado de la planta de la muralla se ha destacado la misma solería de granito rosa, con el fin de acentuarlo con respecto a la superficie general de granito gris. La nueva plaza cuenta además con dos hileras de 10 naranjos de nueva plantación y parterres que se ajardinarán en los próximos días. El proyecto quedará nuevamente completado cuando acabe la Semana Santa con la instalación de algunos elementos de mobiliario urbano. El diseño conlleva una reordenación de la movilidad rodada de toda la zona en la que a partir de la semana que viene se volverá a poder transitar con el coche por el arco de la Macarena. No obstante, el objetivo es firme y se quiere intentar reducir el número de coches mediante la búsqueda de un consenso con los vecinos.